Durante las prácticas presenciales del máster en nutrición y dietética para la práctica deportiva hemos trabajado con suplementación para deportistas que nos han administrado distintas marcas y también sobre antropometría. De hecho los alumnos han podido examinarse de la certificación AISAC 1 y han trabajado otros métodos como con el DEXA o la bioimpedancia. La verdad es que lo recomiendo mucho porque lo que son las prácticas no son cosas de teoría que después no sabes cómo llevarlo a la práctica, es decir, damos exactamente lo que tú harías en consulta y eso para nosotros la verdad es que es un punto a favor porque en muchos otros sitios la verdad es que te dan la teoría pero no lo pones en prácticas y al final no sabes cómo hacerlo y por ahí pues la verdad es que está muy bien. Las prácticas del máster en la Universidad de Isabel I me han parecido muy interesantes y divertidas porque hemos puesto en práctica lo aprendido con anterioridad, hemos hecho diferentes recetas saludables para el pre, el intra y el post entrenamiento. Además también hemos realizado un entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia, probando los diferentes suplementos que nos han proporcionado para ver las diferencias de cómo nos sentimos tomándolas y cómo nos sentimos si no las tomamos. La verdad es que nos dan muchísima flexibilidad, lo primero que es un máster oficial y que nos den esta flexibilidad, es decir, que tengamos la capacidad de hacerlo online y solo viniendo ciertos momentos en el año y que sea un máster oficial es difícil de encontrar y aquí te la dan esa flexibilidad. Entonces, aparte de que aprendes mucho, puedes hacerlo y compaginarlo con el trabajo, o sea que yo lo recomiendo 100%. Sí recomendaría estudiar en la Universidad de Isabel I porque aparte de todo lo que aprendemos y las prácticas que son muy divertidas e interesantes, te da lugar a poder trabajar y estudiar al mismo tiempo sin ningún problema. Gracias por ver el video.